Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rose y bueno, voy a haceros un maquillaje de los que suelo hacerme para salir. Es como yo normalmente me lo hago, no soy profesional ni tampoco soy una experta en todo esto, pero bueno, poco a poco quiero ir avanzando. Aunque veréis que la iluminación no es la más adecuada, pero bueno, hasta que me compre focos y otras cosas, pues así es como se me va a ver, que no se apreciará la realidad, pero bueno. Os voy a ir haciendo el paso a paso y espero que os guste. Venga, vamos a empezar. Lo primero para que no nos moleste el pelo, lo vamos a recoger, una coleta, aunque sea, y nada, que así no nos molestará y nos irá mucho mejor. Ahora sí, estamos cómodos. Para empezar, pues vamos a utilizar maquillaje. Voy a usar en esta ocasión el maquillaje Hydra Comfort con protección 25 de Deli Plus. Lo he usado un par de veces y no está mal. De acuerdo, pues yo lo agito un poco y me pongo aquí en la palma de la mano un poquito. Con esto hay más que suficiente. Y ahora voy a utilizar una cosa que me llegó el otro día, que no la he usado nunca. Es una Beauty Blender, pequeñita. No la he usado nunca, así que voy a ver qué tal. Pues vamos a ver el maquillaje y luego veremos a ver qué tal. Si veis que en algún momento no estoy mirando a la cámara es porque tengo aquí el espejo y entonces me va mejor, ¿de acuerdo? Voy a ir poniéndomela. Ahora pasaríamos al corrector, al corrector líquido. que es de Deli Plus, el número 2. Y nada, yo de esto no me suelo poner demasiado porque ya os digo que ni soy profesional ni hago maquillajes muy sofisticados. Pero bueno, he escuchado algunas que se ponen corrector aquí también, haciendo de como si fuera una prebase. Yo lo voy a probar. A ver qué tal. Dicen que se adhiere mejor las sombras que le pongas y que hace un efecto que no es como las prebases de ojos, ya que éstas tienen una base más acosa, sino que ésta te lo sella y te deja más un lienzo en blanco. Y vamos a ver qué tal. Ahora hacemos lo mismo. Y, por ejemplo, para disimular este granito que me ha salido, le puedo poner este corrector. Cover Stick, que es en lápiz y este también creo que es de Adel Gemma, de la tienda Gemma. Que venden productos hechos raditas, de regalos y también hay maquillaje. A ver, a disimular esto. A ver si se puede. Pues un poquito sí que se ha disimulado. Hay gente que hace, se pintan las sombras primero, para que si queda el resto de las sombras, se cae en el rostro, luego no te interfiere en el maquillaje. Yo no lo he hecho nunca así. Supongo que se hace más cuando es un maquillaje más sofisticado. Yo primero siempre me doy la base, me pongo el colorete y luego ya voy a pasar a los ojos. Yo lo hago de esta manera. Supongo que luego voy a ir aprendiendo otras técnicas. Ahora voy a usar el colorete. No sé si usar este, que es un tono más rojizo, más terracota. Ya está un poco bastadito. O si usar este, que es más rosita, pero la verdad que da un aspecto más jugosito a la piel. No sé si se aprecia. Se ha caído el pincel. Este es más rosita. Quizás opte más por este, porque hace como una piel más joven y más fresca. Me gusta más. Esto es de Guany Blush, que la verdad no recuerdo dónde lo compré. Creo que fue en H&M. Me parece, pero hace ya tiempo que lo tengo. Y nada, con la brocha esta de Deli Plus, que es de colorete, pasaremos a dar un poquito de color a las mejillas. Yo me pongo así. Os quería enseñar esta paletita pequeñita. Me compré el otro día en Primark. Solo por 3,50 euros. Y la verdad que me me gustó. Pone Berry Velvet. O sea, son tonos rojizos. Y va el plastiquito para saber el nombre de cada sombra. Y como veis, son tonos más bien rositas y rojos. A mí me han gustado mucho. Hay algunos mates, como estos, y otros con brillo. Vamos a usar primero el color vainilla. Este de aquí, el más clarito, para hacer como una base. Esta brocha también es de Deli Plus, para sombras. Y nada, vamos a ponerle en lo que es, sobre todo, la zona del lagrimal. Vamos a ver cómo pigmentan, porque parece que no pigmentan demasiado. Bueno, eso me parece a mí ahora. Luego ya veremos. También por la zona del arco de la... Ay, tiene una tonalidad un poco rosa. O sea, pues yo me estoy viendo ahora en el espejo, que tienen como unos pigmentos rositas. O sea, aquí hay demasiada luz y no se aprecia demasiado. Como ya os digo, voy a hacerme alguna foto con la luz del día. Porque con esta luz no se ve para nada la realidad. Y ahora le damos aquí, debajo del arco de la ceja. Voy a utilizar ahora este otro color mate, para dar un poquito de... en el párpado móvil. Es como un color así rosita, coral, muy bonito la verdad. Me gusta mucho. Es mate y hace contraste. Lástima que no se pueda apreciar. Hace contraste con el brillo de... que me he puesto arriba. Un té rosita, vamos a darle. Esta rosita también es de sombra, también de Deli Plus, que es un poquito más finita. Si la veis. Y le voy a dar este color. Me parece muy bonito, que es un tipo granate. Le voy a dar así, digamos en la cuenca. La cuenca del ojo, que yo como tengo el ojo bastante caído, o sea, el párpado caído, pero no puedo hacerme esos maquillajes tan bonitos que se les ve a las chicas con unos rabos así de gato, porque yo tengo este párpado bastante caído. Así que bueno, vamos a ponerlo aquí, en la cuenca. En la cuenca del ojo. Y también aquí en la punta, haciendo como una especie de uva. Luego ya lo iré a difuminar. Voy a difuminarlo un poquito. Veis, lo estoy dando aquí. Me parece que tengo que usar alguna así, más redondita, o sea, con más pelo. Me parece que esto sí que es para difuminar mejor. Ahora sí. Este tiene las cerdas más abiertas. Me parece que para esto va mucho mejor. Sí, muchísimo mejor. A mí me gusta hacerme en la línea de agua, me gusta hacerme la raya negra, porque cambia bastante el ojo. Hay chicas que no se lo hacen o que se ponen un poquito de sombrita debajo. Mira, pues esto sí que lo podemos hacer. Quizás con este cepillito que es más fino. Con este cepillito más finito, voy a hacerme un poquito de sombrita aquí debajo. He visto que mucha gente lo hace. Y parece como que unifica todo, ¿no? Vamos al otro ojo. Y ahora sí que le voy a poner el lápiz negro porque a mí me gusta. Esto va según gustos. Y a mí me gusta hacer la línea por dentro, la línea de agua. Hay gente que solo se lo hace hasta la mitad. A mí en este caso me gusta hacérmela en todo el ojo entero. Y arriba, la verdad es que hace... para mí cambia bastante el ojo. Me gusta bastante. Hace tiempo que no me hago la raya de arriba, el eyeliner. Pero voy a probar de hacérmelo. Compré hace tiempo, ya hace meses, este potecito de Maybelline. Que es de gel, o sea, negro en gel. Y que va muy bien para hacerlo con el pincelito. En este caso me parece que solamente me la voy a dar un poquito con el pincelito. Pero luego lo voy a difuminar para que no se vea muy marcada. Pero sí que cree el efecto de un ojo más rasgado y con un poquito de ahumado incluso. Lo voy a hacer con este pincelito. Que tiene un poquito así... no sé si lo llegáis a apreciar. La punta un poco más biselada. Y voy a untar un poquito de producto. Y le voy a ir dando alrededor del borde de las pestañas de arriba, digamos. A ver... Luego si no sale precisamente recto o que se vea muy bien hecha. No os preocupéis porque luego lo vamos a difuminar un poquito. Así que más que nada es como si lleváramos una sombra negra, más oscurita. Por lo que es toda la línea de las pestañas superiores. No sé si os suele pasar que un ojo no quede igual que el otro. A mí me pasa esto muchas veces. Voy a marcar más el otro. Porque ahora he visto que se ve más negro el ojo izquierdo que el ojo derecho. Así que le voy a dar un poquito más de intensidad a este. Pero de todas formas lo voy a difuminar el otro también. Y quedé así más tipo sombra y no tan tan marcado. Lo voy a hacer rápido porque si no esto se secará. A ver si me sale con este cepillito. Le daremos para terminar lo que es el tema de las sombras. Con este cepillito un poquito más planito para las sombras. Vamos a darle en el lágrima un poquito de brillo. Voy a darle con este mismo highlighter que me compré hace ya unos meses en H&M. Vamos a aprovechar incluso con el dedo. Dar un poquito a lo que es el arco de la ceja. Y queda muy bonito. Y con otro dedo que no tengamos manchados para hacerlo bien. Si tenéis alguna calvita en las cejas o simplemente queréis maquillarlas un poquito. Este lápiz es de Deli Plus. Es el marrón oscuro para cejas. Y ahora sí vamos a pasar al Rimmel. Que esto cambia los ojos pero un montón. Yo en este caso voy a usar el Maxi Volumen de Deli Plus. Tiene un tupillón muy finito pero la verdad que cambia las pestañas totalmente. Le ponemos una pasada en las pestañas superiores. Y yo en las inferiores la verdad es que no le doy demasiado. Pero también cambia bastante. Un poquito de más inferiores. La verdad que una por unos caretos. Pues como podéis ver cambia bastante el ojo. Este sin Rimmel y este con Rimmel. No sé si podéis apreciarlas. Pero cambia bastante y solamente me he puesto una capa. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro ojo. Y me pondré también en este una segunda capa. En los dos. Y ahora vuelvo que se me está acabando la batería del móvil. Como veis ya me he cambiado. Me he puesto una blusa en tonos rojos. Y de ese mismo color voy a pintarme los labios. Este me lo compré. Es de Essence. Es un color rojo muy bonito. Pero es muy mate. ¿De acuerdo? Este es el al que me pondré para que... Ahora me acabo de pintar la plancha. Para que me conjunte con esta blusa. Y ya terminaremos. Es muy seco. Porque es mate. Pero queda muy bonito. Como veis. Como veis. Es un rojo muy bonito. Y nada. Ahora para fijar el maquillaje. Me compré este spray. En Primark. Por 5€. Y vamos a probarlo. Es la primera vez que hago esto. No sé si me he echado demasiado. O qué. A ver. Bueno. Se supone que esto te fija el maquillaje. Y ahora nada más. Nos soltemos ya el pelo. Lo tiramos. Lo tiramos. Se le da un golpe de plancha. Y listo. Y listo. No sé si fuami. ¡Equí te sacионas de titán! No sé si fuami. No sé si fuami. Lo tiramos. Aquí está desco two peces. ¡Nos ploc! Se streetare después… ¡No se fuami! Y listo. ¡Spinedo! Gracias por ver el video.